Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor, ansiedad de tantos encantos, y en la boca volverte a besar. Tal vez estés llorando, y me desabiendo, con mis traigmas o perlas que caen al mar. Y en el codormecido de ese lamento, hace que estés presente en mi soñar. Tal vez estés llorando al recordarle, y estrechas y el retrato con predecir. Y hasta tu oído llene, la melodía salvaje. Por la pena de estar sin ti. La ¿La La 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 en mis brazos, musicando palabras de amor, ansiedad, de tragos en campos, y en la boca volverte a besar, tal vez estés llorando, mi pensamiento, mis lágrimas son perlas que caen al mar, y el ecuador me he sido, desde el lamento, hacer que estés presente en mi soñar, tal vez estés llorando, al recordarme, estrechas y retrato, con el frenesí y hasta tu oído llegue, la melodía salvaje, de la pena de estar sin ti La 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 ¡Gracias!